Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero, ahora que es quince de abril, dices que me echas de menos y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran, o si me vale que me entiendan, no sé qué pinto yo aquí, dejo un torito en la arena, si solo quiero vivir. ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Este es el mundo de los dos, sin sentido pero tuyo y mío. Este es el mundo de los dos, este es el mundo de los dos, ¿qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire, toda la noche en la calle? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Porque este mundo no lo entiendo. 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 Nadie puede guardar toda la agua del mar, por la noche en la calle, besoin deos en la calle, En un vaso de cristal, ¿cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir, salir corriendo. ¿Cuántos peces dan las olas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si tienes miedo. Si estás sufriendo, si estás sufriendo. Yanir, salir, salir corriendo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando el mundo entero estalle será demasiado tarde para reencontrarnos con las leyes naturales Si hemos roto con los bosques, si hemos roto con los mares con los peces, con el viento que nos hizo libres Como niños chicos en la oscuridad así estamos todos bajo el mismo vendaval Mi rosa de la paz Vieja rosa con heridas Siento cuando me acaricias frío Y no sé dónde estás Mi rosa de la paz Mira que te siento lejos Yo te busco y no te encuentro ahora Mi rosa de la paz ¿Qué diría de este mundo un viajero del futuro De un planeta más allá de las estrellas? Si hemos roto con los bosques, roto nuestras propias voces Y aunque nadie escuche, aún se oye Con nosotros mismos Con la eternidad Porque estamos todos bajo el mismo vendaval Mi rosa de la paz Mi rosa de la paz Vieja rosa con heridas Siento cuando me acaricias frío Y no sé dónde estás Mi rosa de la paz Mira que te siento lejos Yo te busco y no te encuentro ahora Mi rosa de la paz Mi rosa de la paz Cuando el mundo entero estalle Mi rosa de la paz Mi rosa de la paz